Es momento en pantalla libre de hablar respecto a agroecología y para ello tenemos a un especialista, al profesor Claudio Sarmiento. ¿Cómo estás Claudio? Bienvenido. Muy bien, buen día. Buenos días. La semana pasada hemos comenzado a hablar respecto a las malezas. Nos enseñaba Claudio que lo importante en la cuestión agroecológica es prevenir, la prevención, esto de ir un paso adelante para evitar después tener que estar erradicándolos con algún tipo de producto, tener una cabeza que pueda prever de alguna manera todo ello. Es todo un desafío en la agroecología en la que no podemos trabajar ni con insecticidas ni con herbicidas, no podemos aplicar venenos sobre los campos. Entonces, bueno, la semana pasada hablamos de eso, de la pregunta de cómo hacer con las plagas, con los insectos. Y ahora traigo un poco el qué hacer con las malezas o las plantas silvestres, que son las que uno no eligió para sembrar, pero ellas vienen solas. Así que es todo un desafío. No solo para la agricultura ecológica, sino para la agricultura convencional. También está siendo un problema importante porque hay muchas malezas que han desarrollado tolerancia a los herbicidas más importantes. Entonces ya no se encuentran formas de controlarla tampoco, que era algo previsible. Las malezas tienen millones de años de evolución, mientras que los agroquímicos tienen poquitos años. Entonces, la ventaja de la maleza siempre es enorme. Es enorme porque tiene mecanismos para adaptarse a cambios. Es así. Bueno, aparte de la naturaleza, ¿no? Bueno, la naturaleza ha sobrevivido a problemas mucho más grandes que la existencia nuestra, que para ellos debe ser un problema. Entonces se va, se adaptan, tienen mecanismos. Han sobrevivido a crisis ambientales terribles, extinciones masivas, y ahí están. Y siguen. Y bueno, era lógico pensar que los agroquímicos se adaptan y tienen mecanismos de resistencia que ya los tienen, ¿no? Los tienen en su genoma. Pero bueno, yendo al tema nuestro, decir qué hacemos, porque en esta problemática yo siempre insisto que el campo no puede ser, por más que sea agroecológico, no puede ser una reserva natural. No puede ser un campo silvestre solamente, sino que tiene que generar una economía, tiene que generar rentabilidad. Entonces, lo que hay que entender primero es que esa planta está ahí por algo, que estaba primero que nosotros. En realidad uno es el ocupante del terreno que va a seguir estando porque la capacidad de reproducirse es increíble. Mira, por dar un ejemplo, la quinoa, una maleza, no la quinoa comestible, sino una pariente cercana que es maleza, una sola planta es capaz de dar 300.000 semillas. Y esas 300.000 semillas no germinan en un año, sino que tienen un mecanismo que se llama dormancia, que es que hace que no germinen más del 10% por año. Porque si no sería fácil, ¿sí? Uno promueve una germinación, por ejemplo, con un laboreo de suelo, cuando germina las mata todas y listo, ¿no? A los humos germinó al 10%. Y queda un banco de semillas increíble. De una planta estamos hablando de esa cantidad de semillas, ¿no? Con pocas plantas que queden. Si uno tiene la idea de que el campo tiene que estar sin maleza, solamente el cultivo y ninguna planta silvestre, es un error terrible. Lo que buscamos en la agroecología es una especie de convivencia. Eso lo decíamos la semana pasada, ¿no? Sí. Esto de aprender a convivir, de saber adaptarnos de la misma manera que la naturaleza lo hace, nosotros también poder adaptarnos a ese entorno en el que estamos, de alguna manera, siendo nosotros los extranjeros los que nos estamos metiendo. Bueno, una vez que uno entiende eso, que el campo es un ecosistema natural, que modificamos, pero sigue siendo un ecosistema y que tiene su funcionamiento propio, a pesar de lo que nosotros hacemos, uno puede encarar un manejo de maleza desde un punto de vista preventivo y uno entiende también que, sobre todo las malezas que se multiplican por semillas, lo más importante es que no semillen. O sea, que hay que actuar siempre antes de que esa maleza produzca semillas y se multiplique para mantener un nivel de convivencia de las malezas en el suelo. En determinados momentos eso se puede hacer con algunas herramientas mecánicas de arrastre, como los escardillos, o se puede hacer con animales herbívoros. Hay una pregunta muy interesante para hacerse, que es si los campos están teniendo exceso de maleza o déficit de vacas. Y uno tiene la sensación de que hay mucha abundancia de maleza, también porque la vaca se ha ido de la mayoría de los campos y no hay quien la consume, porque de hecho un herbívoro come hierba. Es así de sencillo y aplicando, ajustando las cargas animales y los momentos de pastoreo, uno puede reducir la población, nunca eliminarla, porque tampoco sería bueno eliminarla. No es la idea, claro. Tampoco sería bueno, pero sí que estén en niveles más tolerables. Y otra estrategia que es muy interesante, sobre todo para las malezas que no se multiplican por semillas, o que no es su multiplicación principal, sino que hay algunas que lo hacen por rizoma, que son tallos subterráneos, es la cobertura del suelo. Nunca hay que tener el suelo descubierto, el suelo pelado, como a veces lo vemos, es vía libre para que crezcan estas malezas. Entonces, en el invierno también hay que cubrirlo. Y algo que funciona muy bien son los cultivos de cobertura, que son cultivos que se hacen, pero para cubrir el suelo. La mayoría de las veces no se cosechan. Eso funciona, ¿sabes? Eso funciona muy bien, porque mientras haya otra planta, a la maleza se le hace muy difícil emerger o competir. Entonces, a lo mejor se hace un centeno, o un centeno con una vicia, se hacen combinaciones, y después eso, en la agricultura convencional, se lo seca con un agroquímico. En la agroecología hay una herramienta que es un rolo con filo, que corta la planta, la mata, pero no la corta del todo. La deja prendida al suelo. Entonces, eso queda como un colchón, donde encima se puede sembrar, y ya el cultivo siguiente nace sobre ese colchón. De todos modos, las malezas siguen naciendo, pero en porcentajes menores, ¿no es cierto? Si a eso se lo combina con la acción de los animales herbívoros, las vacas, las cabras, las ovejas, y se lo combina con el uso, en algunos casos, de algunos cultivos con alta densidad, hay cultivos que tapan todo, como un sorgo forrajero, que es terrible caminar dentro de un sorgo forrajero. No se le deja opción de la maleza, no tiene por dónde meterse. Claro, es como que combinando esas técnicas con controles mecánicos, con algunas herramientas, puede llegarse a un nivel de convivencia aceptable, donde los rendimientos sean lo suficiente como para generar esa economía que buscamos. Pero es todo un conjunto de cosas que habría que hacer. La gente, por ahí, cuando uno habla de agricultura orgánica, la primera idea que tiene es, con el manejo de malezas, te dice, bueno, pero vas a tener que tener una cuadrilla de gente con asadas a desmalesar. Que hay campos que lo hacen, hay campos orgánicos grandes, que además de todo esto, son tan grandes, que necesitan trabajo humano. Bueno, cuadrillas de desmalesadoras vienen dos o tres meses, pero muchos campos no es la herramienta principal, ni es lo primero que se tiene que hacer, sino lo último, a lo mejor. La mayoría, con estas cosas que te cuento, y combinando y haciendo una buena planificación, logran un nivel estable. Yo siempre digo que con sacar un empate con las malezas está bien, porque ellas estaban primero y saben adaptarse a los cambios y adaptarse a la presencia de los cultivos. El tema es que el cultivo también lo necesitamos para obtener buenas cosechas y para que la humanidad pueda comer. Y ahí estamos en eso, con el manejo de malezas. Con una buena planificación se puede lograr este equilibrio, que es lo que buscamos en definitiva con la agroecología. Sí, perfectamente. Yo me quedo con eso que dijiste, Claudio. Gracias por este rincón, porque la verdad que aprendemos muchísimo. Por allí no tiene tanta difusión este tipo de agricultura sana, orgánica, que no incluye agroquímicos y que de manera natural se puede ir consiguiendo. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Les proponemos que...